¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Agarres Man En este video vamos a intentar sobrevivir a los poos más terroríficos que existen Y bastante turbios, utilizando diferentes toboganes Vamos a utilizar toboganes chiquitos, grandotes, medianos De todos los tamaños y de todos los colores ¿Podremos sobrevivir a los poos más terroríficos del mundo? No lo sé, no lo sé la verdad Pero vamos a intentarlo Y como pueden ver, aquí están todos los poos más terroríficos y bastante turbios que existen en el mundo Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Y ahí está Isa, Isa ¿Está preparada? Hola, yo soy el poos sandía ¿Qué rayos es esa cosa? Isa, ese no es un poo, es una sandía en una caja, no quieras engañarnos No, no, yo soy el poos sandía, ¿Qué pasa? ¡Ese no es! ¡Ya ves! ¡Era una sandía! ¡Ey, mi cabeza! Se mamó ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Tú solita! Bueno amigos, aquí están los poos más terroríficos, turbios y bizarros que existen Vamos a intentar escapar de cada uno de ellos A ver si lo logramos Y ese de ahí es el primer tobogán que utilizaremos Ese de ahí es uno de mis toboganes favoritos Ya que parece como un laberinto de tobogán Isa, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás dando con ese palo, Isa? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Cállate, cállate Sigue presentándolos, ándale Bueno amigos, vamos a sobrevivir a todos estos poos Cada uno de ellos Y veremos si somos capaces de sobrevivir a todos ellos ¿Qué es esto? No sé, es un error, Isa Pero no le des importancia Esas cosas suceden a veces Pero bueno Amigos, ¿están preparados? Espero que sí Dejen su like Y suscríbanse Primero sobreviviremos Al poo bebé ¿Al bebé? ¡Oh, oh, oh! Sí, son bastantes de ellos Estamos rodeados Tranquila, Isa Amigos, Isa está muy emocionada por este video Estuvo toda la semana diciendo que quería Un video de toboganes versus poos terroríficos Miren esto Amigos, no olviden Dejen en los comentarios ¿Cuál de todos los poos que utilizaremos en este video Es el más terrorífico Y el más turbio? Miren, este es un poo bebé Que ha llenado el pañal Miren esto ¡Ah! ¡Isa, ¿qué has hecho? No es posible ¿Pero por qué te transformas en el poo? ¿Qué? ¿Eres son tus enemigos? No, ya lo fui Bueno, Isa Será mejor que utilicemos este tobogán Para poder sobrevivir a ese poo bebé Con pañal incluido Mira ¡Ahí viene Isa! ¿Qué te retenes? Estás pañaludo No sé de qué te quejas ¡Ahí viene el poo bebé! ¡Se está acercando! Amigos, ¿están viendo eso? El poo bebé viene a toda velocidad ¿Quiere su chupeta? ¿O quiere su leche? No sé qué es lo que De lo que se alimente Ese poo bebé ¿Estás escuchando? ¡Están entrando! ¿Se puede brincar por aquí? Sí, por aquí Ven, entra, entra, entra No debe de estar muy lejos el poo bebé Lo estoy escuchando bastante cerca, Sisa Tenemos que tener cuidado No te acerques mucho a mí Porque puede salir mal Me voy a acercar mucho a ti, ¿ok? Algo anda mal No, Isa Será mejor que no Mira, aquí hay otro agujero Vamos a ver, estamos adentro Del primer tobogán de este video ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Esto es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? No sé Aunque sea un poo bebé Ya está entrenado Para ser destructivo Y para ser muy fuerte Miren eso Otra vez está intentando destruir el tobogán Está justo debajo ¿Oh no? ¿Qué está pasando? Está en todo el poder Que hasta está crasheando mi computadora Esto es una locura, amigos Isa, ¿dónde está el poo bebé? ¿El seguro está aquí? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ya me voy! ¡Los ha atrapado por segunda vez! Isa, ¿puedes escapar de ahí? ¡Obvio que puedo! Es el primer poo de este video Y el poo bebé es bastante fuerte Yo le doy un 5 de 10 Isa, porque faltan unos mucho más fuertes Que lo que acabamos de ver Yo le doy un 0 de 0 Y ustedes, amigos ¿Qué número del 1 al 10 le dan de poder a ese poo bebé? Pero ahora sigue el siguiente Y es el poo de ojos altones ¡Miren eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! Tú estás aventando eso Bueno, justamente enfrente de nosotros Se encuentra el poo de ojos altones ¿Seremos capaces de sobrevivir al poo de ojos altones? Probablemente sí Probablemente no Pero vamos a averiguarlo en unos instantes Utilizando otro tobogán Espérate, tranquila, Isa Vamos a poner otro tobogán Estoy poniendo refuerzo Bueno, Isa está poniendo estas barreras Que no creo que sirvan de nada, Isa ¡Ven rápido! Este tobogán Es el tobogán de la popó Porque en esto que está aquí Está aventando popó Miren eso Eso es bastante interesante ¿Qué opinan, amigos? Sí, un popó Sí, un popó, Isa Entonces, ¿qué sería? Pero bueno Este es el segundo tobogán Que utilizaremos para ahora Escopar al tobogán de ojos Al poo de ojos altones ¿Qué estás diciendo? Isa, ¿estás segura? Púchame, púchame Vamos a deslizar a Isa En este colchón ¡Dale, dale! Ahí va, Isa ¿Estás segura? ¿Estás segura de eso, Isa? ¿Por qué? ¡Dale! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Oh, no! El poo de ojos altones va por ti, Isa ¿Estás bien? Lo lograste, pero Creo que ya te fuiste al otro mundo ¡Oh, no! ¡Está destruyendo todo el tobogán! ¡Oh, no posible! Creo que no me alcance Está saliendo de la boca ¡Oh, no! ¡No, metro por debajo, Isa! Es que estos poos saben saltar, amigos Bueno, Isa Será mejor que utilicemos Otro tobogán Tú tienes Un tobogán bajo la manga Pero bueno ¿Un tobogán? Sí, por un tobogán, Isa En lo que yo pongo Al siguiente poo de este video Será algo impresionante Algo épico Se los prometo, amigo Porque el que sigue Es el poo ultra fuerte Este poo ha comido demasiada carne Y demasiado atún Que ahora se ha puesto en forma ¡Miren esos pectorales! Y luego Parece ser que No es posible Ya vieron Esa otra Desarrollado Y tiene muchos vellos en el pecho Y parece ser que es un poo adulto evolucionado Isa ¿Tú crees que ese tobogán Nos sirva para poder sobrevivir Al tercer poo de este video? Obvio que sí Porque puede que sea una jugada Muy arriesgada Por algo lo puse Bueno, Isa Te vas a deslizar tú Está bien Mientras que yo te espero Aquí arriba Este parece ser que se abre aquí Vamos a ver No, no se abre Vamos a tener que usar el truco Vamos a destruir eso Isa está preparada Dale, dale, ya me vuelo Ahí voy, Isa Rápido, rápido Porque de ahí viene el poo fuerte, Isa ¡Rápido! Se está acercando el poo fuerte Allá voy, abuelita A este tercer tobogán De este video Allá voy, abuelita Pero Tu abuelita ya está en el cielo ¡Oh, no! Ahí está el poo El poo súper fuerte Está intentando atraparme Vamos a intentar bajar, amigos Y esperemos tener un poco de suerte Isa, está bien Eres tu abuela Isa ¡Oh, no! Isa se ha ido al cielo con su abuela ¡Oh, no es posible! O sea, te dije que no bajaras ¿Qué pasó? ¡Se acabó el camino! ¿Pero por qué? Ya vi por qué El poo ultra fuerte Ha destruido medio tobogán ¡Oh, no! Me atrapó por detrás Es muy inteligente Te lo advertí Isa Que estos poos Difícilmente Escapas de ellos Y como pueden ver Miren por nosotros No se rinde El poo súper fuertote ¡Miren eso! Si este es tu poo favorito Deja tu like Y suscríbete Y bueno Vamos a poner otro tobogán ¡Miren eso! ¡Oh, no! Me picó el ojo con su puño Isa ¡Páralo, páralo! Ahí está Ya lo paré Isa Vamos a utilizar Otro tobogán Y por lo tanto Vamos a poner A otros poos Como el poo Echado a perder ¡Miren! Este poo Ha estado tanto tiempo En el sol Que se ha podrido ¡Es el poo podrido! ¡Miren eso! Y tenemos que tener cuidado Porque tiene un mal aliento Isa Mira, ven Ven a oler este olfato De este poo podrido Mira Huele a queso Si, parece ser que a este poo Le encanta el queso Tanto que se ha echado a perder Isa Será mejor que pongamos Otro tobogán Porque no me quiero arriesgar E irme al otro mundo Como te pasó a ti Miren eso Este es el cuarto tobogán Seremos capaces de sobrevivir Al poo Echado a perder Podrido ¡Este ya lo puse! ¡No! Este es otro Isa ¡Rápido! ¡Sube! ¡No, no! Este mejor ¡Oh, no! Este es el que me gusta Es el que tiene el sillón Isa ¡Ven, ven! Sí, este me gusta Porque tiene doble sillón Amigos Eso quiere decir Que es más veloz Y Isa está preparada Porque ahí viene el poo ¡El poo podrido! ¡Se está acercando a este tobogán! ¡Rápido! Vamos a subirnos aquí Hermano pelón Amigos En estos momentos Estamos escapando Del poo podrido ¡Lo lograremos! ¿Estás listo Para ir a visitar a la abuela? No, no quiero ir a la A ir por la abuela En el cielo Isa Nosotros estamos más vivos Que muertos ¡Ah, no! Pues sí, me estamos bajando ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, me separé! ¡Ay! Isa, ¿dónde estás? ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Oh, no! He caído Y ahora me he bajado ¡Estoy viva! Miren hasta dónde llegó el sillón ¿Dónde estás, Isa? ¡Sobreviví! Isa, ¿en qué parte estás? ¿Sobreviviste? ¿Pero dónde estás? ¡Aquí! Estoy aquí en la base Aquí, ya sabes dónde No es posible ¿Vieron eso? El poo echado a perder Podrido Ha acabado con nosotros ¿Qué pasa si le doy a este sillón? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo eso? Isa, rápido ¡Ah! No es posible, Isa Ese poo podrido Está tan podrido Que lo he enfateado Y me ha llevado al otro mundo Isa, ¿dónde estás? Es momento Poniendo otro tropogán Estoy chambeando Muy bien, Isa ¡Qué bueno! Tienes que desquitar la paga Pero, amigos ¿Qué paga? Amigos Es momento De utilizar el quinto poo Y este es uno de mis favoritos Y bastante gracioso Ya que es el poo churek ¡Mírenlo! ¡Es el churek! Es muy horripilante Y viene de un pantano Y ahora está buscando a Fiona Y como no la encuentra Está molesto con nosotros ¡Y se va a desquitar! Isa, ¿me invitas a tu tobogán? Está bien Adelante A ver, Isa Gracias Vamos a ayudar a Isabelizarse Adelante, viejo ¡Yo te traicioné! Oh, no, amigos ¿Vieron eso? Ha roto ese pedazo Ayúdame, mírame, mírame Ya te vi, Isa Pero yo estoy arriba Y tú abajo Eso me da ventaja Amigos, en estos momentos Me encuentro en este tobogán Y no voy a dejar Que me atrape churek Por nada del mundo Me encuentro aquí Y esperemos que Poe Churek no sea suficientemente inteligente ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Me estás deslizando! ¡Qué divertido! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! Ahí voy, Isa Pero no, no Más bien no quiero ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Está destruyendo partes del tobogán! ¡Churekpo.exe! Me ha picado el ojo con sus antenas, Isa No lo recomiendo Es una experiencia Algo desagradable Y ahí está Poe, Shurek Como si nada, como si nada pasara Tranquilamente Buscando a Fiona Y ahora viene por mí Me quiere devorar de nuevo Isa Pon otro tobogán, Isa ¡Oh! 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 ¡No! Isa, ¿dónde estás? Rápido Tienes que poner otro tobogán No te voy a decir dónde estoy Bueno ¡Ay! Amigos Falta un Poe bastante interesante Que es el Poe araña ¡Miren eso! ¡Son muchas arañas! Si le tienen miedo a las arañas Déjenlo en los comentarios Pero ahora se imaginan Que las arañas en la vida real Fueran como estos Poes ¡Ja, ja, ja! Sería algo gracioso Pero algo bastante perturbador Al mismo tiempo, Isa ¿Dónde estás? A mí me darían mucho miedo De por sí me dan miedo Sus ocho patos ¡Mira, no te acerques! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen, Isa! ¡Pone un tobogán rápido! ¡No hay tiempo! Te lo dije Es que no tengo toboganes Ya me los acabé todos Este lo acabas de poner, Isa ¡Oh, no! Este ya está destruido Voy a poner otro ¿Está bien, Isa? Yo tengo uno por aquí Vamos a ver Este de aquí Este me gusta ¡Oh, no! Este tobogán no sirve, Isa ¡Isa, rápido! Yo puedo poner uno Yo puedo poner uno ¡Oh, ya lo estoy desarmando Con mi propio peso! ¿Qué es esto? Es un tobogán Rápido, hay que utilizarlo Para escapar Eso no sirve de nada ¡Cómo no! ¡Mira, estoy escapando! ¡Mirenme, amigos! Estoy flotando con el tobogán ¡No me atraparás, Poharaya! ¡No me atraparás! ¡Oh, ya vi uno! Amigos, en vez de la alfombra voladora De Aladino Ese es el tobogán Flotador de mar Ven, ven ¡Ay, lo puse muy lejos! ¡No importa! Voy por allá, Isa ¡Estoy flotando! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Me ha traccionado! ¡Oh, no! ¿Este ya lo puse? Creo que sí Pero no importa Ya no sé en qué mundo vivo Amigos, estamos en otro tobogán Y el Pobo Araña Se está acercando Está justamente ahí Esperando por su presa Isa, será Te toca bajar Sí, Isa Voy a bajar Pero yo creo que hay que bajar juntos En el otro mundo ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo subí ahí? ¡Oh, no! ¡Ay, no! Caí de pompi Isa, ¿estás bien? ¡Claro que estoy bien! Bueno, amigos Es momento De sobrevivir A otro Pobo Bastante terrorífico ¿Y sabes quién sigue? Isa, adivina ¿Los realistas? No, todavía no Falta uno más Antes de entrar Con los Pobo Realistas Y este es el Pobo De Ojos Saltones Punto Exe Es más terrorífico Que este Este es el nivel 2 De Pobo De Ojos Saltones Miren las diferencias ¿Cuál les gusta más? ¿El Pobo Normal O el Pobo De Ojos Saltones Con mordida Muy espesluznante Déjenlo en los comentarios Ahora mismo ¿Qué? ¿Cómo que qué, Isa? Es que a veces Me trago al hablar Es que Tú sabes, Isa Son gajes Eres un menso Amigos Vamos a sobrevivir A este Pobo De Ojos Saltones Nivel 2 Pero ahora pondremos Mucho más de ellos Están por todos lados Literalmente Están esperando Por su presa Y la presa Somos nosotros Estoy buscando Un tobogán Si no lo pones Yo lo voy a poner Isa, ¿qué te parece? A ver, ¿qué es esto? Voy a poner este Este me gusta No, no ¿Cómo que no, Isa? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un tobogán Parkour Oh, me gusta Oh, está muy bien hecho Pero ahí viene, Isa Rápido Completa el parkour No te vayas a caer ¿Qué pasa? Está invisible ¿O no? Ya vinieron, Isa Rápido Tienes que tener cuidado Ten fe, Isa Ay, no Me estoy cayendo Ok, cuidado Esto es como lava No caigas ahí Lava, lava Sí, sí, rápido Rápido, rápido Ok, ahí viene el Pou El Pou nivel 2 Punto X ¡Venga! ¡Oh, no, no caí! Es que eso No es posible Era una estructura falsa Estaba invisible Me troleó Agarré el checkpoint ¿Cómo que checkpoint? De nada te sirvió Ya te atrapó El Pou de Ojos Saltones Punto X Nivel 2 No, me voy a rendir A ver, hay que darle otra oportunidad aquí ¡Ah, no! No nos dé otra oportunidad Esto es bastante turbio Pero bueno Yo lo quiero completar Isa, ¿cómo que lo quieres completar? No voy a poder ¡Oh, oh! Creo que esta vez me rompió el cuello Espera, ya agarré otro checkpoint No Bueno, vamos a intentar ir con Isa, amigos Isa, ¿puedo estar aquí contigo? ¿Puedo brincar? No, no Este para... ¡Oh! ¡Isa, pero no alcanzo! Lo intento y lo me atrapó muy rápido Bueno, amigos Es momento de ir Con los Pou de Realistas Seguramente los estaban esperando ¿Qué prefieren? ¿Los Pou de Realistas? ¿Los Pou de Realistas? Déjenlo en los comentarios A mí me gusta el de Shrek Ah, sí, a mí también me gusta bastante el de Shrek Hey, raro, Isa Y ese tobogán me encanta, Isa ¿Dónde lo encontraste? En la tienda ¿Cómo que en la tienda? Bueno, amigos Estamos dentro del tobogán que puso Isa Pero vamos a hacer un agujero aquí Y me voy a quedar en este lado del tobogán ¿Qué te parece si tú te pones a la izquierda y yo a la derecha? ¿Dónde estás? Yo no sé de qué hablas Aquí, mira, yo me meto a este hoyo y tú te metes al otro hoyo Así de fácil Ok Es muy sencillo y práctico Bueno, amigos Nos encontramos dentro de este tobogán Que por alguna razón no puedo entrar bien como yo quisiera Ya que está muy chiquito Pero no importa Estoy dentro de este tobogán Y parece que ahí viene el Pou de Realistas ¡Miren cómo salta! ¡Oh! Yo creo que me va a comer ¡Ay! Oh, no Tiene un grito muy perturbador, Isa ¿Qué te parece eso? Bueno, vamos a darle Me dio mucho medio Sí, a mí también Vamos a darle otra oportunidad Y vamos a probar otro tobogán Con ese Pou de Realistas Y vamos a probar ¡Oh, muy bien, Isa! Este se ve más alto que otros ¡Ven, rápido, sube! ¿Es el mismo? Creo que sí ¡Rápido, rápido! ¡Desnízate, Isa! ¡Yo te ayudo! ¡Usa el poder del amor! ¡Y ten agallas para sobrevivir! ¡Mira, es un arcoíris! ¡No, el Pou de Realistas se acerca a nuestro gran tobogán, Isa! ¡Mira, tiene un arcoíris! ¡Oh, ese me gusta! ¡Oh! ¡Isa! ¡Vieron eso! ¡Se le pasó la mano! ¡Está viajando a toda Velocity! ¡Ay, bueno, Isa! Tenemos que tener cuidado En estos instantes ¡Oh, Isa! ¡Mírame! ¡Me he caído! ¡Isa, me he caído! ¡Hace algo al respecto! ¡Aléjate, Pou de Realista! ¡Por favor! ¡No quiero hacerte nada! ¡Oh, no! ¡Última advertencia, Pou de Realista! ¡No es posible! ¡Pou de Realista quiere acabar sí o sí conmigo! ¡Esto es una completa locura! ¡Rápido! Voy a utilizar algo que tengo aquí ¡Voy a usar esto! ¡Que te agarre, que te agarre! ¡Toma! 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 ¡Pasó! ¡Se me trabó la computadora de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El Pou de Realista lo ha hecho de nuevo, amigos! ¡Mi computadora ha crashado por completo! ¡Logré acabar con unos cuantos Pou de Realistas! ¡Y miren cómo está todo chueco! ¡Mira, parece que se derritió! ¡Pero ahora hay momento! ¡De enfrentarnos al Pou de Realista nivel 2! ¡Utilizando un tobogán! ¡Pero ahora no cometeré el mismo error de antes! ¡Voy a utilizar un tobogán más fuerte! ¿Dónde lo pusiste, Isa? ¡Aquí, conmigo! ¿Dónde? Es que no veo nada, Isa ¿Dónde? ¿No me estás viendo? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, lo puso de ese lado! ¡Vamos de ese lado! ¡Porque ahí viene Pou de Realista nivel 2! ¡Se está acercando, Isa! ¡Me invitas a este tobogán! ¡Corre, corre! ¡Ay, no, Isa! ¡Este tobogán no va a servir de nada! ¡Está muy débil! ¿Cómo se te ocurrió? ¡Sí puede! Déjate ayuda a romper esta madera para que te puedas deslizar ¡Oh, no! Solo espero que el Pou de Realista no venga por la espalda ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Soy manco! ¡Isa! ¡Soy manco! ¡No lo lograré! ¡Ah! ¡Se llevó a Isa! ¿Qué te pasa? Ya ves que por tu culpa perdemos siempre ¿Vieron cómo se llevó a Isa? ¡No es posible! Nunca me lo perdonaré, Isa ¡Siempre lloraré por ti porque te has ido al otro mundo! Bueno, ahora ya no ya se me olvidó que te fuiste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puse otra cosa! Voy para allá, Isa en estos instantes ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es que los Pou! ¡No me dejaron! Miren, Isa ha puesto un parkour estos parkours me gustan mucho ¿Les gustaría que hiciéramos videos de puros parkours? ¡Ah! ¡Déjalo en los comentarios! ¡Isa! Estamos aquí en este parkour que has puesto es grandioso pero ¿de dónde se empieza? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡No, porque el Pou ya! ¡Es demasiado tarde! ¡No sirvió de nada! ¡Oh, no! Isa ¿Qué me pasó? Ahora estoy en el cielo ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Y tú? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, amigos es momento de probar el último Pou y este Pou es el Pou pesadilla ¡Es el Pou que lo definirá todo! Este Pou el jugador de videojuegos que logre superar a este Pou se... se hará creedor del campeonato mundial de Pou del mejor videojuegos de videojuegos Isa ya no sé qué es lo que digo ya que estoy delirando pero un gran Pou lleva una gran posibilidad y por ende vamos a poner un Pou tobogán ¿qué te parece? si ponemos... ¡Aquí! ¡Conmigo! ¡Oh! ¡Ese se ve bueno! Un gran Pou conlleva una gran responsabilidad Isa ¿Eso quiere decir...? Tú vete en el rojo y yo me voy en el azul ¡Oh, qué buena! Miren esto lo que puso Isa ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Rápido Isa! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Métete, métete! ¡Ya me metí! ¡Ya me metí! ¡No es posible! Amigos ¿Será que vamos a lograr sobrevivir al Pou? ¡Pesadilla! ¡Pero se está acercando! ¡Me encuentro en ese tobogán! ¡No me atrevo a bajar! ¡No me atrevo a bajar! ¡No me atrevo a bajar! ¡Estoy contigo hoy! ¡Isa! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! ¡El Pou! ¡Uy, terralista! ¡Pesadilla! ¡Como con nosotros! ¡Miren eso! Está feliz porque ha logrado su cometido nos han vencido han ganado la batalla pero no han ganado la guerra ¡Si les ha gustado este video! ¡Dejen su like! ¡Y suscríbanse! ¡Es gratis! ¡No vale nada! ¡Suscríbanse por este gatito Taku! A ver ¿Crees que ese gatito Taku pueda soportar el poder de Pou malvado? Vamos a averiguarlo Vamos a subir aquí Vamos a ver si este gatito Pou es capaz de... ¿Qué está pasando? ¡Hola!